Cristo en la Cruz de Jorge Luis Borges En voz de El Hombre de Bronce Cristo en la Cruz Los pies tocan la tierra Los tres maderos son de igual altura Cristo no está en el medio Es el tercero La negra barba pende sobre el pecho El rostro no es el rostro de las láminas Es áspero el judío No lo veo Y seguiré buscándolo hasta el día último de mis pasos por la tierra El hombre quebrantado sufre y calla La corona de espinas lo lastima No lo alcanza la vefa de la plebe Que ha visto su agonía tantas veces La suya o la de otro Da lo mismo Cristo en la Cruz Desordenadamente piensa en el reino que tal vez lo espera Piensa en una mujer que no fue suya No le está dado ver la teología La indescifrable trinidad Los gnósticos Las catedrales La navaja de Ocam La púrpura La mitra La liturgia La conversión de Gutrum por la espada La inquisición La sangre de los mártires Las atroces cruzadas Juana de Arco El Vaticano que bendice ejércitos Sabe que no es un dios Y que es un hombre que muere con el día No le importa Le importa el duro hierro de los clavos No es un romano No es un griego Gime Nos ha dejado espléndidas metáforas Y una doctrina del perdón que puede anular el pasado Esa sentencia la escribió un irlandés en una cárcel El alma busca el fin Apresurada Ha oscurecido un poco Ya se ha muerto Anda una mosca por la carne quieta ¿De qué puede servirme que aquel hombre haya sufrido? Si yo sufro ahora ¡Suscríbete al canal! Gracias.